Hernán Solano, ministro de Deportes, hizo referencia a que debido a la situación que se vive en el país por el COVID-19, no se puede llevar a cabo la realización de actividades deportivas, por lo que instó a las diferentes agrupaciones a que trabajen un protocolo para que, una vez de que se permita, se cuenten con todos los planes para hacerlo, ya sea puerta cerrada, con o sin público. Muchísimas gracias, atletas, mujeres y hombres. Muchísimas gracias, dirigentes. Yo sé el momento que están pasando, y lo estamos pasando todos los sectores del país, toda la nación. Estamos en la lucha contra este virus que tiene el potencial de matar personas, pero nosotros tenemos la obligación de salvar vidas. No podemos en este momento abrir centros deportivos, lo ha dicho así el ministro de Salud, ni siquiera a puerta cerrada, ni siquiera entrenamientos. Hoy nuestro compromiso es estar en la casa. Pero todo este esfuerzo que estamos haciendo todos y todos, es como objetivo, regresar a eso que más nos gusta, la pasión del deporte, el compromiso de la actividad física y la recreación, y lo vamos a lograr. Por eso, día con día, semana con semana, cada 15 días el ministro de Salud evalúa la situación epidemiológica del país, y cuáles son las condiciones favorables que puedan existir. Cuando ese momento llegue, yo les quiero pedir a ustedes, dirigentes de las federaciones deportivas y las entidades deportivas nacionales, que podamos tener un protocolo para entrenamiento, protocolo para eventos deportivos a puerta cerrada, o para eventos deportivos de poca gente. Y además, para cuando ya pueda haber algo de público. Gracias. 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 Gracias.